En piedad de nosotros, de nosotros, en piedad. En piedad de nosotros, de nosotros, en piedad. Todo el tiempo, siempre, cuando empezamos el salmo, cantamos dos veces. Y ya en medio de las estrofas vamos a cantar solo una vez que quieran. Así lo vamos a hacer. ¿Ya se comprendieron? Sí. Sí, ya. Ya. De nosotros, de nosotros, ten piedad. De nosotros, de nosotros, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. De nosotros, ten piedad. De nosotros, de nosotros, ten piedad. Ten piedad, de nosotros, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Ten piedad, 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 de nosotros, ten piedad.